En el episodio 636 de Ilando Fino Daily os voy a hablar del tibial posterior y de su importancia en la carrera a pie. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenidos al episodio 636 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 7 de enero de 2021 y bueno, yo hoy vengo a hablaros del tibial posterior. El tibial posterior pues es un músculo que interviene mucho en la carrera a pie, en la sustentación del arco plantar y es muy 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 importante. Yo hasta hace poco no le había dado la importancia que tenía, cada vez más lo incluyo más en mi rutina de entrenamiento con ejercicios específicos y demás. Y bueno, últimamente también he tenido algunos deportistas que han tenido alguna deficiencia en ese músculo y bueno, eso me ha llevado a investigar un poquito más sobre este músculo y también aprender y bueno, al fin y al cabo pues todo esto nos hace mejorar nuestra labor como entrenadores. Aunque me voy a meter aquí en un terreno que es más terreno de redactadores, de fisioterapeutas, de osteópatas. Entonces pues claro, pues en cierto momento puede ser que cometa algún patinazo. Espero que no porque he intentado pues formarme e investigar un poco sobre esto para no hablar aquí en plan cuñado. Bueno, el tibial posterior. Bueno, el tibial posterior pues se origina en la cara posterior de la tibia por la parte de atrás y se inserta, bueno, va hacia abajo, pasa por la parte externa del pie, del talón, por así decirlo. Ya os digo que voy a ser un poco ambiguo en la explicación de lo que es el músculo porque esto, decirlo aquí en formato de odio, es bastante complejo. Pero bueno, esto lo podéis ver en Google si tenéis curiosidad. Bueno, pasa por ahí por la parte lateral, por así decirlo, del tobillo y se va hacia adelante por la planta del pie, hacia, bueno, y su inserción está en el escafoide, en la cara plantar de las tres cuñas y en las bases de los metatarsianos 2, 3 y 4. Ahí es nada. Bueno, esto lo estoy leyendo evidentemente de un libro, un libro que utilicé en la facultad, el libro de anatomía funcional aplicada a la educación física de Juan Carlos de la Cruz Márquez, que era mi profesor de anatomía. Bueno, este libro es suyo, es un buen negocio ese, ¿no? Soy profesor de la universidad y aparte hago un libro, escribo un libro que mis alumnos tienen que tenerlo obligatoriamente para seguir mi clase. Está bien, está bien. Bueno, dicho esto, las funciones de este músculo son básicamente extensor del tobillo, aductor también del tobillo y supinador del mismo y esto es una acción compuesta del tobillo que es la inversión. Es como si quisiéramos llevar, si estamos descalzos sentados en una silla, por ejemplo, como si quisiéramos llevar el tobillo hacia abajo, ponerlo en punta, meterlo hacia adentro y girarlo para poder ver la planta del pie hacia adentro, ¿vale? Ese es el movimiento de inversión del tobillo, ¿vale? La eversión sería al contrario, llevarlo hacia afuera y mostrar la planta del pie hacia afuera, por así decirlo. Bueno, y también es estabilizador de los arcos plantares y esta es la función que más nos interesa para lo que queremos ver hoy. Más cosas. A ver, permanece activo en todas las fases de la marcha cuando estamos corriendo y si este músculo está inhibido, pues podemos tener diferentes problemas. Si no, hunde el arco plantar y como consecuencia nuestro pie es poco reactivo. Hay que decir también que la sustentación, la estabilización del arco plantar, pues es función de este nivel posterior, pero también hay otras muchas estructuras, otros muchos músculos que están ahí, pues involucrados en esa tarea, no solo este, pero este es el principal. Es posible, vaya, voy a apagar la alarma porque aquí tengo yo una alarma puesta para darle una pastilla a mi perra y me suena. Bueno, es posible, aunque hay otras causas también, que el mecanismo de Windlass no se active como debería por una deficiencia de este músculo tibial posterior. ¿Qué es todo el mecanismo de Windlass y cómo podemos entenderlo? Pues para empezar os dejo en las notas del podcast, os voy a dejar un vídeo en YouTube a un canal que yo no lo conocía, lo he conocido investigando un poco para este episodio. Se llama El Blog del Runner y es un vídeo de un hombre que practica el minimalismo, corriendo a pie. Y la verdad que es bastante interesante, lo explico bastante bien y me ha apoyado en ese vídeo y en otras páginas web para explicaros lo que es el mecanismo de Windlass. Es un sistema que se produce en la planta del pie, un sistema que lo producen las facias, los huesos y las articulaciones de toda la planta del pie y lo que hace es que hace como si fuera un sistema de poleas que arquean la planta del pie para transmitir fuerza y evitar hacernos daño cuando estamos corriendo. ¿Cómo actúa? Bueno, pues en el mecanismo de Windlass se da en tres pasos, el Windlass activo, el Windlass inverso y el Windlass pasivo. Esto es cuando vamos corriendo, ¿vale? El Windlass activo es cuando estamos corriendo, llevamos el pie hacia adelante y llevamos el dedo gordo del pie, evidentemente, levantado hacia arriba. Esto es algo que a mí me ha sucedido bastante y yo no lo entendía en el pasado y es que las zapatillas casi siempre las rompía por el dedo gordo. La zapatilla estaba nueva y aparte de que, bueno, pues que a lo mejor necesitaba un cortado de uñas más pronto que tarde, pero solía sacarle el dedo. Y esto sucede porque cuando lleva el pie hacia adelante, un poquito antes de apoyar el pie en el suelo, el dedo gordo está flexionado hacia arriba, ¿no? En flexión dorsal, que se llama, es decir, como hacia nosotros. Y entonces, claro, está apoyándose en lo que es la parte superior de la zapatilla y al final, poco a poco, de tantas zancadas, pues se va rompiendo, se va dañando y se va rompiendo esa zona. Bueno, pues esto es positivo, ¿no? Entonces yo después descubrí, una vez que he aprendido esto, pues que romper las zapatillas por el dedo gordo, si sacarle el dedo gordo a las zapatillas, pues no es malo. Es bueno porque esto significa que estamos haciendo un movimiento como tenemos que hacerlo. Quiere decir que estamos haciendo este movimiento de huila activo. El dedo gordo, como digo, se levanta, lo que hace que se arquee la planta del pie, ¿no? El puente del pie se arquea. Y esto se produce durante la fase de vuelo, justo antes también cuando vamos a apoyar en el suelo. Se produce una supinación del retropie, ¿no? Esto es lo que muchas veces vemos en las fotos de las carreras, que vemos que la gente, los corredores, llevan el pie que parece que se lo van a doblar hacia afuera. Y es porque tiene el mecanismo de huila activo y eso hace que el pie supine. Pero rápidamente, y pasamos al siguiente paso, al huila inverso, el dedo gordo, justo cuando va a apoyar, se pega al suelo, ¿no? Se pega con fuerza hacia el suelo. Y un mecanismo contrario de antes, el dedo se pega al suelo y se produce una pronación del pie hacia adentro, ¿vale? Que es lo que sucede justo cuando apoyamos. El pie almacena energía y entonces pasamos al siguiente paso, al windlass pasivo, que es la fase de propulsión, que se produce de nuevo una flexión del dedo gordo, pero en esta ocasión es pasiva, porque se apoya el dedo en el suelo y el tendón de aquí le estira hacia arriba del talón y flexiona este dedo apoyado contra el suelo, ¿no? Esto produce de nuevo una elevación del arco plantar y de nuevo produce una supinación del retropie cuando ya está despegándose del suelo, una supinación del talón. Entonces, como vemos, la pronación esta que se produce del pie cuando apoyamos pues no es negativa, es algo importante y es algo que sucede durante la carrera a pie. El problema es cuando hay una pronación excesiva fruto de una deficiencia del tibial posterior, como os comenté anteriormente, y entonces hace que el pie se ponga demasiado plano, el arco se hunda completamente y no se produzca esa transferencia de energía para la siguiente zancada, para la fase de vuelo y a prepararse para la siguiente zancada. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos estimar, cómo se puede, aunque bueno, esto ya es tarea de un redactador o de un fisioterapeuta, cómo se puede valorar si nuestro tibial posterior está en buen estado o está un poco chungo, más bien, el tibial posterior, el mecanismo de windlass. Pero bueno, y antes de pasar con ese pequeño test, quiero hablaros de Hilando Finopro, como siempre. Bueno, tenemos siempre la plataforma ahí activa para todos los que estéis interesados en suscribiros. El miércoles pasado, miércoles pasado o ayer, no fue más lejos, publiqué la clase 3 y 4 del curso de aguas abiertas que lo está impartiendo Enrique Planelles, que es especialista, como sabéis, en natación y en triatletas. De hecho, es la persona que está viendo, visualizando y corrigiendo la técnica en la Universidad de Alicante para todos los triatletas que hay allí de altísimo nivel. Bueno, ya sabéis que ahí tenéis la página web hilandofino.net y podéis suscribiros por 60 euros al año o bien 8 euros al mes. Y bueno, y seguimos. ¿Cuál es el test para valorar este mecanismo de windlass? Si este mecanismo de windlass va funcionando como tiene que funcionar o qué es lo que pasa ahí en nuestros pies. Bueno, pues nos colocamos en bipedestación, vamos a hacer el test de Jack, que se denomina. Nos colocamos en bipedestación, es decir, de pie, descalzo, y alguien nos tiene que tirar del dedo gordo hacia arriba, hacer una flexión dorsal del dedo gordo. Si el test es negativo, es decir, si el movimiento se produce de forma correcta, se arquearía el arco plantar y la tibia rota externamente y el talón supina ligeramente. No obliga a despegarse del suelo, pero sí que hace el efecto de supinar y la tibia rota ligeramente de forma externa. En este caso el test sería negativo, es decir, es correcto, esto es lo que debería de pasar. Si no se produce esto, es que el test sería positivo y habría que ver lo que sucede. Nuestra bóveda plantar no es capaz de arquearse cuando levantamos el dedo gordo y básicamente en lugar de tener un buen sistema reactivo, pues tendríamos un pie que no absorbe energía y la expulsa en cada zancada, sino un pie que es como si fueran los pies de un pato, que vas pisando pero no es capaz de propulsar energía hacia adelante. Esto puede derivarse en facitis, en lesiones de tobillo, en tendinitis, lesiones a nivel de rodilla, de cadera. Bueno, esto ya sería harina de otro costal y tampoco me voy a meter en esos jaleos, más que nada porque tampoco soy especialista en eso y bueno, ni en eso ni en lo que estoy hablando de hoy, pero sí que estoy investigando un poquito sobre esto y me apetecía compartir lo que he ido aprendiendo. Un déficit del tibial posterior podría ser la causa de que este mecanismo de Winland no se active en ese pie con resultados positivos en el test de Jack, aunque hay otras causas que también se pueden dar y tampoco me quiero meter ahí, pero bueno, como primer acercamiento a este tipo de cosas, pues yo creo que está bien. De hecho, lo vamos a dejar aquí. Bueno, nada, esto es todo lo que quería comentaros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones a las diferentes plataformas de podcasting, por uniros al grupo de Telegram y bueno, y por todo en general. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós.